El Mercado Medieval vuelve a las calles de Orihuela los días 2, 3 y 4 de febrero, en la que será su vigésima edición. La concejal de festividades, Mariola Rocamora, ha presentado hoy el Mercado Medieval y ha presentado además ante los medios el vídeo y cartel promocional. Este último realizado con la aportación de imágenes de fotógrafos oriolanos como Rat de Bas o Vicente Muñoz. El cartel lleva fotografías de fotógrafos de aquí de Orihuela, como puede ser de Rat de Bas, de Vicente Muñoz, al que les damos de aquí las gracias. Es un cartel donde hemos querido reflejar sobre todo lo que es la Orihuela Medieval y en qué se convierte en este fin de semana en nuestras calles de Orihuela y nuestra zona. Sobre todo de personajes fantásticos, de productos de especies, de productos típicos de la época, de cerámica, de cómo se trabaja también e incluso oficios como en la piel. Y bueno, pues con los personajes que no pueden ser de otra manera los fantásticos, el fuego, que eso protagoniza las danzas orientales, los caballeros, al entrar aquí a lo que es el actinaural también de la puerta de Santo Domingo. Entonces se ha querido reflejar en él pues todo lo que es, todo lo que aparece y en qué se convierte Orihuela en ese fin de semana. A esta presentación también ha acudido Pepe Vegara, presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos, quien ha agradecido a la Concejalía su trabajo y esfuerzo en la preparación de este mercado medieval y por hacerlo además cada vez más grande e interesante. Quiero agradecerte por seguir contando con la asociación para seguir pues haciendo el mercado medieval de Orihuela cada vez más grande, cada vez más interesante, cada vez más divertido. Este año hay algunas novedades que seguro que le van a gustar a todo el mundo. Y muy poco más que decir, la asociación sabéis que tiene una implicación con el mercado intensa desde el primer año, ya van 20, hasta el punto de que yo creo que casi se podría englobar el mercado medieval en los actos de esa semana larga, que nos gusta decir a nosotros, del medio año. Hacemos el medio año y en esa larga semana pues terminamos los actos del medio año de alguna manera con el mercado medieval. Así es que nada, bueno, este año parece que el tiempo amenaza, veremos cómo lo solucionamos y esperemos que al final todo salga bien. Y es que cabe destacar, como todos los años desde su inicio, la implicación de la asociación y todas las comparsas que estarán ubicadas en la plaza de Santa Lucía y plaza Doctor Jaime Sánchez, además de la plaza Teniente Linares, donde estarán las comparsas embajadoras de este año. También, también colabora la asociación de fiestas de Morse y Cristiano, todas las comparsas en lo que es la zona de la plaza Santa Lucía y plaza Jaime Sánchez, además de que las comparsas entradas, o sea, la Mora y Cristiana, tiene su acceso en la plaza Teniente Linares, que es donde estarán ubicadas, que tienen por ser embajadas, ellos dos siempre van, esas comparsas siempre se ubican allí. Es decir, que también participan las asociaciones como ADIEN, ADIF, Comercio Justo y Asociación de Celiacos, además de todos los comerciantes y personas que están dentro del itinerario y así lo han solicitado, que son parte de ese itinerario y así lo han solicitado para poder participar en esta edición del Mercado Medieval. La inauguración del Mercado Medieval se llevará a cabo el viernes 2 de enero a las 11 y media de la mañana con la entrada del rey Jaime I el Conquistador a la ciudad por la explanada de Santo Domingo acompañado de su corte, donde el alcalde Emilio Bascuñana le hará entrega de las llaves de la ciudad. Así, éste se incorporará a la Comitiva Real junto a la Armengola 2017, Conchi Cabrera, a los embajadores Moro y Cristiano del año 2018, la concejal de festividades y el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos. Ese día, 500 niños de colegios de las pedanías de Torremendo, Arneba, Urchillo, La Matanza, La Campaneta, Molins, Reiguero de Bonanza y San Bartolomé, junto a los dos colegios de Orihuela Costa, asistirán a esta inauguración invitados por las concejalías de festividades, pedanías y educación, con 10 autobuses a su disposición. Será a la Armengola quien el sábado día 3, desde el balcón del Ayuntamiento, sea la encargada de realizar la lectura del pregón inaugural. Durante todo el recorrido habrá paradas de alimentación, tabernas y puestos de artesanía, así como varios espectáculos itinerantes y conciertos durante toda la noche de viernes y sábado en la plaza de Villamanuel. Participarán en estos actos asociaciones como ADIEM, ADIS, Comercio Justo Orihuela y la Asociación de Celiacos, así como de los comerciantes que se encuentran dentro del itinerario y han solicitado también su participación. El mercado medieval se dividirá en tres zonas. La zona medieval abarcará desde la Plaza del Carmen hasta la Calle Mayor, donde podremos disfrutar de un campamento de la época, con tiendas de campaña y soldados escenificando su vida cotidiana, torneos infantiles, paradas de burros, juegos y atracciones, además de espectáculos itinerantes. La zona infantil y de ocio se instalará desde la Calle Mayor hasta la Plaza de Santa Lucía. Será la zona dedicada a los niños en las que habrá atracciones, juegos de mesa y escenificaciones teatrales para los más pequeños. La zona árabe abarcará desde los juzgados a Santo Domingo. Mostrará un poblado árabe donde se recrearán sus costumbres y la vida cotidiana. Habrá talleres de oficios, posiciones de armas, enseres, granjas de animales, exposición de cetrería y torneo medieval situado en el Rincón Hernandiano.